A 48 horas de que comenzara este temporal que afectó a varias ciudades del Alto Valle, arribamos hoy a la localidad de Plotier. Uno de los sectores más afectados es este donde estamos, en las aguas, pero no es un río, tampoco un complejo recreativo, es la inundación que también se sintió en el barrio Los Álamos de la localidad de Plotier. Aquí los vecinos tienen en algunas viviendas hasta un metro de agua, mucho más cercanos a este canal adyacente que se desbordó en las últimas horas también producto del agua caída. Reclaman asistencia del municipio, de autoridades de defensa civil, algún tipo de ayuda, ropa de abrigo, ya que en su mayoría han perdido todo y permanecen aislados hace ya más de 48 horas en este sector. Si bien el buen tiempo hoy ha mejorado, aguardan la bajante para poder regresar a sus viviendas. ¿Cómo están pasando estos días? Hoy salió un poco el sol y mejoró un poco, pero ¿cómo está la situación? Mal, está mal, 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 porque estamos todos por atrás, toda la gente, hay gente que está en hondad, dentro de la casa, aparecieron cosas, en el municipio no apareció, no apareció nadie, y no sé, hasta ahora ya no ha venido ni una solución, los canales, vos viste los canales como están, no los limpió nadie, lo hablamos y esto fue olvidado. Y empezó a llover y empezó a salir este para afuera y empezó a revoltear para dentro y pasaron las camionetas y empezó, empezó a venir, venir y eso que no hayas que hacer, porque las cositas que vos haces a pulmón y que te cuesten y esto que pasa, Dios será que sé yo. Gracias por ver el video.